Se ha registrado un incremento de solicitud de licencia de higiene y seguridad ocupacional en la hoja del Ministerio del Trabajo. Actualmente se están cumpliendo mucho con los requisitos, pero no se lleva el cierre del 100% en diferentes temas, dijo Carlos Adán Rodríguez, especialista en higiene y seguridad ocupacional. Este incremento también se debe a los procesos o procedimientos que se están siguiendo, que son las inspecciones ordinarias, están las inspecciones de seguimiento y también en este momento las sanciones administrativas. Estas sanciones administrativas van a depender del grado de riesgo que se le esté dando al trabajador dentro de sus labores. También es identificable la cuestión de la no reposición de equipos de protección personal y la falta de capacitación, que esto puede incidir en la reducción de los accidentes laborales. Actualmente sí se están cumpliendo mucho los requisitos, pero no se llevan al cierre de lo que es al 100% el tema de equipos de protección personal, el tema de capacitación, el tema de supervisión, el tema de procedimientos seguros de trabajo, el tema de evaluaciones iniciales de riesgo. Rodríguez agrega que debe haber mayor compromiso de las empresas para disminuir los accidentes de trayecto. Nosotros instamos a que las empresas adquieran un mayor compromiso para poder disminuir la accidentabilidad. De igual manera se ha aumentado lo que son los accidentes de trayecto y hemos visto con las estadísticas del INSS la incidencia de lo que es el accidente de los motorizados en la vía. Hay mucha ignorancia de las señales de tránsito, hay mucha velocidad y no se está respetando de ninguna manera lo que son los semáforos en puntos claves y en horas claves pico, donde tenemos mayores incidencias como es por la mañana y como es por la tarde de las 6. A las 7 y media de la mañana vemos que hay más ocurrencias de accidentes en la vía y igual de las 4 y media a las 5 y media de la tarde hay mayor incidencia. Aquí nuestra observación es sencilla, el manejo defensivo es una materia que se debe manejar a nivel organizacional. Tenemos que iniciar una campaña sobre la conducción segura y evitar que nuestros trabajadores en la vía se vean involucrados en eventos de accidentes de tránsito.